La medida de pico y placa continuará vigente durante el mes de diciembre del 2022. Así, lo dio a conocer el secretario de Movilidad Distrital, William Vallejo, que además enfatizó que la tasa por congestión no estará vigente para comienzos del 2023. Toma la determinación en reunión con el señor alcalde de mantener la medida de pico y placa vigente durante los restantes semanas y días del mes de diciembre. Por lo tanto, pues la medida tendrá aplicabilidad hasta el próximo 30 de diciembre, viernes, expirando el decreto que le da validez a esta medida de gestión de demanda que aplicamos en la ciudad de Cali a los vehículos tipo automóvil hasta el 31 de este año. Por tanto, reitero que se mantiene la medida del pico y placa hasta fin de año. Sin embargo, como ya lo hemos hecho en años anteriores, durante las dos primeras semanas se levantará esta restricción con una fecha tentativa en la cual puede volver nuevamente a estar en curso en la ciudad a partir del lunes 16 de enero. Esto obviamente dependerá de la aprobación de los correspondientes actos administrativos y es muy probable que se mantengan las condiciones actuales en las cuales tenemos una restricción de movilidad de 14 horas entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. De manera paralela y puesto que tenemos ese levantamiento de la restricción durante dos semanas, pues no tenemos tasa por congestión vigente durante el mes de enero. Igualmente, el decreto que estipula los precios, los valores de esta tasa, pues igualmente expirará el 31 de diciembre y con el incremento que se tiene planteado para el transporte público de la ciudad, pues deberán hacerse los ajustes correspondientes a esos valores, los cuales pues se pagarían en el mes de enero para empezar a regir a partir del primero de febrero y quienes hayan hecho esa contribución, pues poder circular durante los días de pico y placa. ¡Gracias!